A ver si cantamos entonces El amor, porque siempre yo he de amarte Sin habernos contigo Que dices el vivir, soñar con la ilusión Que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Ni querida, ni querida Mas muriaste mi vida Sin tener confusión Más nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre me recuerdo Sin sentir rencor Muchas gracias Soñar Que nos quisimos Eso no recordar Una quimera Porque siempre yo he de amarte Sin habernos contigo Que triste es el vivir, soñar con la ilusión Que nunca a mí vendrá Yo te amé con locura Y te dije que no Más burlas de mi vida Sin tener confusión Más nunca olvides Más nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo Sin sentir rencor Sin sentir rencor Sin sentir rencor